Y lo vamos a hacer hablando, pues mira, de algo que seguro que también es muy importante para todos los místers y para todas las mis, que es cuidar de su salud bucodental, no solamente de su estética, sino también, por supuesto, de su salud. Y hoy vamos a hablar de esa edad en la que es tan importante comenzar a cuidar, o sobre todo comenzar con los buenos hábitos y esas rutinas de higiene y de limpieza. Hablamos de los más pequeños de la casa y de la importancia que tiene que utilicen los productos adecuados también a su edad, tanto el cepillo de dientes como la pasta de dientes, que se especifica para ellos cuando son muy chiquititos, que, bueno, cuando hay que empezar a cepillar los dientes. Bueno, pues todas estas cosas y todas esas dudas que pueden surgir hoy nos vamos a acercar hasta nuestra clínica dental de referencia porque nos acercamos hasta Rodrigo Aguilera, hasta la clínica dental, precisamente para conocer muchísimo más sobre todos esos detalles, todos esos trucos y todos esos consejos para que los más peques de la casa no le cojan miedo, por un lado, a esto de ir al dentista y, por otro lado, cojan esos buenos hábitos para que desde pequeños nos cuidemos y tengamos una buena salud bucodental. Es muy importante que los más pequeños de la casa también vayan cogiendo esos buenos hábitos de limpieza bucodental, de asistir al dentista, pero son muchas las dudas que tenemos. ¿Cuándo debemos ir por primera vez con los peques al dentista? ¿Se estarán cepillando correctamente? ¿Le están saliendo bien los dientes? Bueno, pues para resolver todas esas dudas, hoy nos hemos venido hasta nuestra clínica dental de confianza, ya lo sabéis, hasta Rodrigo Aguilera. Y estamos con Belén. Belén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Sara. Bueno, y vamos a hablar de los peques, de los más pequeños, de esas primeras experiencias en el dentista y vosotros además aquí, bueno, pues estáis también un poquito especializados al trato con ellos porque es importante que esas primeras experiencias sean positivas y sean buenas para ellos, ¿no? Eso es, sí, afortunadamente cada vez vemos más en la clínica niños, que se da cada vez más importancia a la prevención, a estar informados y no solamente que lleguen ya las edades en las que hay que tratar, sino muchas veces, ¿cuándo es la edad? ¿Cuándo hay que empezar a atraer a los niños? Bueno, pues realmente, cuanto más pequeñitos vengan, mejor. Ya con la salida del primer dientecito, muy de bebés, quizás ya no solo para ver si tienen alguna patología, es que a veces también las podemos encontrar ya con dientecitos de leche en bebés, es raro, pero puede ser, pero ya no solo por eso, sino para motivar y que los niños, bueno, vean la figura del dentista y de la clínica dental como una experiencia positiva. Como algo cercano. Y algo familiar, eso es de cercano. Que no cojan miedos porque vemos frecuentemente la generación de, bueno, ya más mayores que nosotros, de gente mayor que ha tenido mucha fobia al dentista, bueno, pues porque antes era diferente, el trato, entonces eso es lo que queremos evitar y en lo que tenemos que trabajar mucho los dentistas, en la prevención, en informar, en concienciar a los padres también, tenemos que informar mucho a los padres porque hay mucho desconocimiento, entonces insistimos mucho con ellos los niños. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la metodología que tenéis con ellos, pero además hay productos específicos para los peques y para las pequeñas, ¿no? Es importante que el cepillo sea para niños, que la pasta de dientes tenga unos componentes especiales, cuéntanos. Sí, bueno, en general, cuando el niño es un bebé todavía y le están empezando a salir los dientecitos, ya ahí tendríamos que empezar a limpiar los dientes, todavía no con un cepillo dental, pero en las farmacias que existen se puede pedir lo que se llama un dedal, un dedal con unas cerdas de silicona que ayudan, bueno, a los papás a ir limpiando los dientecitos. Ya cuando el niño es un poquito mayor, lo ideal, esto es lo que sería, bueno, pues un cepillo adulto y a diferencia necesitaríamos un cepillo infantil. Lo ideal es que sea, bueno, redondito. El mango, dependiendo de cada edad, vamos a necesitar diferentes tamaños. En la farmacia nos van a orientar perfectamente. El mango que sea chiquitín para que sea muy ergonómico y cómodo para el niño, aunque lo ideal es que hasta la edad de los 8 años, por lo menos, los padres ayuden, limpien y supervisen el cepillado dental de los niños. Las cerdas, al igual que en los adultos, han de ser suave o de dureza media, nunca fuerte. ¿Y cuánta pasta de dientes y cómo es la pasta de dientes que se ha de utilizar? Bueno, la pasta de dientes siempre, al igual que en los adultos, vamos a recomendar que lleve flúor, porque igual insistimos, si no queremos utilizar flúor, entonces la dieta debería ser libre de azúcares totalmente. Azúcares no solamente son las chuches, que muchos padres dicen, bueno, pero si mi niño no come chuches. Da igual, azúcar lleva todo, lleva los refrescos, lleva los zumos, los batidos, las galletas, casi todas las frutas, por lo cual es necesario el flúor que va a ayudar a mineralizar el esmalte. Dependiendo de la edad del niño, hay unas pastas, las pastas dentales tienen una cantidad, una proporción de flúor de menor a mayor que siempre está guiada por la Organización Mundial de la Salud, o sea, todas están reguladas. Por ejemplo, bueno, pues nos podemos encontrar diferentes pastas de dientes en función de la edad, entre 1.000-1.450 partes por millón en cuanto a flúor, tanto en pastas de dientes como en colutorios. Hay muchas marcas, en la farmacia nos van a orientar siempre bien. ¿Cuánta cantidad de pasta es necesaria utilizar? Porque a los padres también les agobia mucho la idea de pensar que el niño todavía no controla bien el escupir, la saliva, la pasta de dientes y que se lo puedan tragar y eso sea perjudicial para ellos. Realmente la pasta de dientes que se ha de utilizar en el cepillo, también los adultos, no hay que embadurnar el cepillo de pasta de dientes, aparte va a ser un desperdicio. Normalmente los cepillos vienen con una pinturita que nos orienta de la cantidad que tenemos que poner para el cepillo de pasta de dientes. Normalmente una bolita de guisante, una bolita de guisante rellenando el color del cepillo y con eso sería más que suficiente. Y igualmente si se tragara un poquito el niño o el bebé, un poquito la pasta de dientes, no habría ningún problema, no pasa absolutamente nada porque está todo regulado. Nos intoxican, no pasa nada, no hay apánico. Efectivamente, no pasa absolutamente nada. También como los adultos recomendamos, bueno lo ideal sería después de cada comida, pero mínimo dos o tres veces al día. Nos preguntan también mucho, se olvida que a los niños hay que limpiar las partes interproximales, es decir, las partes entre diente y diente de los niños. Hay que utilizarlo, igual. En el momento en el que ya salen todos los dientes y están pegaditos, hay que utilizar también el hilo de seda, aunque para niños, para que les sea un poquito más cómodos, hay unos hilos de seda que vienen incorporados con un mango y esto nos resulta más cómodo para los padres, el ayudar a limpiar esas zonas que el cepillo no va a llegar. Y estamos hartos de encontrarnos en la clínica, muchas caries se producen entre diente y diente y ahí el cepillo dental no llega. También aconsejamos a los padres cuando nos preguntan, bueno, pero es que mi niño monta un berrinche cada vez que le cepillo los dientes en casa, es un caos. Bueno, siempre, al igual que aquí en la clínica, hay que intentar lo que hemos dicho, Sara, el que sea una experiencia buena, positiva y sobre todo divertida. En casa no importa tanto dónde hago el cepillado, no tiene por qué ser en el baño, es decir, hasta jugando, en el salón, sentados, acostados, encima mío. Lo importante es que el niño, aunque llore, porque el niño va a llorar siempre, hasta para atarle la coleta a la niña va a llorar porque sí, y no por eso tenemos que dejar de hacerlo. Es decir, eso es algo que hay que hacer al niño, no es una opción, el cepillado de los dientes a los niños. Hay que hacerlo porque es bueno para él. Entonces, poco a poco van a incorporando ese hábito. También es muy importante el ejemplo, si ven a los padres el cepillado, si se hace en conjunto los padres con el niño, va a ser mucho más motivador. Al igual que aquí en la clínica, cuando hacemos las revisiones a los niños, siempre intentamos que sean positivas las experiencias, contamos con nuestros pequeños truquitos en los que enseñamos a los niños cómo cepillarse. Preséntanoslo, ¿cómo se llama? Bueno, pues es nuestra amiga Doris, nuestra dino Doris, que nos ayuda un montón, tanto para que sea todo más visual con los niños, a la hora de enseñarles también cómo han de cepillarse ellos los dientes, nos ayuda a mostrarles a ellos bien cómo va a ser el tratamiento que se les va a realizar, y vienen mucho más contentos y relajados. Entonces, normalmente las citas en la clínica, a no ser que venga el niño por una urgencia, por un dolor, que entonces hay que tratarle rápido esa urgencia, no podemos estarnos mucho a, bueno, pues, hacer tonterías. Además, normalmente sí no aconsejamos que las primeras visitas con el dentista sean simplemente, no sean para tratar, sean anteriores, para que la experiencia con el dentista, bueno, pues eso sea algo. Para acostumbrar, ¿verdad? Eso es, a que se familiarice a todo, al sillón, a los olores, los sonidos, todos los aparatos, les mostramos todos, venga, pues, la pajita, el aspersor, quechagua, el mosquitotito que nos va a dar un pellizquil, bueno, pues, les intentamos poner esos ejemplos de tal manera que ellos entiendan qué se les va a hacer y la próxima vez vengan más relajados. Bueno, pues, yo creo que ha quedado claro lo primero, ¿qué es ese trabajo o cuál es ese trabajo previo que tenemos que hacer en casa con los peques? Y, en segundo lugar, que cuanto antes empiecen a venir al dentista, muchísimo mejor para los padres y también para ellos, ¿no?, para que cualquier cosa se pueda detectar desde el primer momento y que, bueno, pues, luego no nos encontremos con esas patologías más graves a medida que se van haciendo mayor. Así que, además, me encanta que, bueno, pues, de una manera súper gráfica y súper divertida les enseñéis ese tipo de cosas para que hagan su experiencia mucho mejor que la que tuvimos, a lo mejor, pues, la gente de nuestra generación cuando éramos pequeñitos en el dentista. Así que Doris nos va a decir adiós y va a despedir este reportaje. Muchísimas gracias, como siempre, Belén. A vosotros, chicos. Y adiós, nos vemos en la próxima. Es muy importante que los más pequeños se lleven esas buenas experiencias cuando van al dentista, ¿no? Que no le cojan ese miedo, que no se vaya solamente cuando, oye, pues, ya hay a lo mejor un problema y la importancia que tiene desde muy pequeñitos estar pendientes de cómo están saliendo esos dientes de los problemas que puedan surgir para que luego no haya complicaciones, pues, mucho peores cuando somos más mayores. Además, que yo creo que es muy interesante ver precisamente cómo han cambiado las cosas en los dentistas, ¿no? Cómo se trata ahora a los niños y las niñas, cómo hay un montón de, pues, clínicas incluso que tienen esas cositas especializadas para ellos, para que las experiencias sean buenas, para que les puedan explicar de una forma que ellos entiendan qué es lo que les van a hacer. Que, bueno, pues, no hace tanto tiempo, hace a lo mejor, pues, 15 o 20 años o 30, pues, pues, no era así, ¿no? Cuando íbamos al dentista los más pequeños, pues, como que sí que salías un poco más asustado. Bueno, pues, nada que ver, las cosas han cambiado muchísimo, así que es muy importante que desde pequeñitos, bueno, pues, comiencen a visitar al dentista, que tengan esa confianza, que tengan, bueno, pues, esa tranquilidad a la hora de ir y desde aquí, como siempre, pues, agradecemos a nuestra clínica de confianza, a la clínica de Rodrigo Aguilera, que nos haya dado todos estos trucos, que nos haya abierto las puertas una semana más y que nos haya contado cosas tan interesantes. Bueno, gracias.